Tiziano, Cristo con la cruz a cuestas, óleo sobre lienzo. El Museo del Prado posee dos aproximaciones de Tiziano a este paisaje evangélico, que narra cómo Simón Cireneo fue obligado a llevar la cruz cuando Cristo quedó exhausto camino del Golgota. En esta versión se ha atemperado el carácter narrativo y ponderado su dramatismo mediante la elección de un primerísimo plano, excepcional en la obra de Tiziano. La proximidad de Cristo y el Cireneo, situados a los lados de la diagonal trazada por la cruz, acrecienta la emotividad de la escena, subrayada por la mirada que Cristo, con la cuerda alrededor del cuello, dirige al espectador con los ojos lacrimosos inyectados en sangre. Aunque inusual en Tiziano, este tratamiento contaba con precedentes en Venecia que el pintor debía conocer. Cristo con la cruz a cuestas, de la que existe réplica en el Hermitage, ingresó en la colección real en época de Felipe IV.